qué onda gente bienvenido a un vídeo más vamos a iniciar este vídeo tempranito a las 9 de la mañana porque ahorita van a ver aquí llegaron por mí primera vez que voy a andar de raíz con este compa vamos vamos a ir a comprar unas botellas porque mañana hay fiesta y esperemos que ponga algo bien porque no se va a tratar este vídeo a gorditos como han dejado bien que se la mata si dale para la bodega para comprar botellas por derecha te viniste por acá si wey tienes que entrar con curabocas está acostumbrado a andar de raíz ahora que trae carros me acuerda que traen llaves los carros ya me puse el cubrebocas para entrar aquí a la bodeguita comprar unas unas dos botellitas nomás están como mi hermanito en el oxo no saben ni qué agarrar no compramos nada hasta vasito nos regalaron y nos ponlos para adentro como cambia uno cuando se baña una peinada me hizo falta nomás ya siguió la hora de la fiesta aquí venimos llegando me van a preguntar por qué están celebrando todas esas fiestas acá a fin de semana o qué pues no mi amigo el que salió aquí al iniciar el vídeo cumpleaños y decidió celebrarse y yo pues voy a celebrar como si fuera mi cumpleaños porque yo no puedo celebrar el mío como no tuve fiesta vamos a ir a la fiesta los amigos celebrando como si fuera de uno entonces aquí vengo llegando ya a ver cómo nos va hey play yo voy a calar el sonido la neta porque más al rato no quiero echar la culpa al sonido que canto feo wey al chile yo tengo que decir un dos tres un dos tres probando probando continuamos continuando por eso pues yo tengo que decir por que se escuche bien mi voz pues que me lo arreglen ahí en la computadora pues para escucharme bonito así como a ti pues porque al rato que esté cantando que se escuche feo van a decir nada pinche vato canta vio en feo como te rando a mi wey van a decir pinche vato canta vio en feo wey y ese micrófono pues por eso pues yo tengo que decir nada pinche vato canta vio en feo wey y ese micrófono pues por eso pues yo me voy a agradar solo me quiero sofrir si tú quieres bailar sopa de caracol ehhh yo te tuve caray cuando te tuve caray y te mantuve pero tú me abandonaste fuerte músico te casaste con un viejo que viene y oye 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 noche tras noche caray noche tras noche caray noche tras noche caray noche tras noche Música Mi compadre de mi gordo, como fieles camaradas Mi panace le hacemos que un sol y me ganó de mal Música Entonces sacamos los lujos del R El miedo lo he conocido y se regresa al río Porque tarde aquí ya no me voy a graduar Solo que queda un suspiro Música Estando muy inseguro Son los lujos del vuelo Son los lujos del R Música 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 Yo ser grande y me ha ayudado Hay que ser buenos chavales Música Desespiro cantando esa pieza que escucharon Cada vez se atocentó Música 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 Música